Encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste Ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer Que eras mía, solo mía Más te atreves a decir Que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Eres malvada como espina en un claver Afilada navaja, disfrazada de mujer Un ser extraño que consume corazones Sin pedir consentimiento No comprendo cómo puedes pretender Que el amor es solo un juego y yo tu ficha de placer Te equivocaste si pensabas consumirme Con las ganas te quedaste Terminaste Con él Y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste Ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer Que eras mía, solo mía Más te atreves a decir Que me amaste Que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Más te atreves a decir Que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Que eres bestia salvaje Oh no Más te atreves a decir Que eres bestia salvaje Más te atreves a decir